Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe ¿Cómo están cracks? Nuestra selección Colombia ya está en Sadranz y en su llegada al hotel los jugadores tuvieron este buen detalle de recibir un obsequio de parte de la Policía Nacional Para que lo tengas, este bien, chao Mira, de la parte de la Policía de Colombia, aquí estamos Y Jerry tuvo que hacer uno que otro esfuerzo para sacarse esta foto con un niño Ah, pictures por acá Eso, quédate allí Gracias, Jerry Gracias, hermano En rueda de prensa, el profe Peckerman y David Ospina salieron a responder varias preguntas Entre las que destacaron cómo ven al rival de mañana y qué sentían de jugar un Mundial A lo que nuestro arquero contestó ¿Y qué me dice el corazón? Felicidad, motivación Siempre lo he dicho, cuando he visto los colores de mi país, trato de dar lo mejor Tenemos esta gran oportunidad y bueno, vamos a ir por nuestros sueños Mientras que el profe Peckerman dijo esto El objetivo que nos debemos plantear es el pasar el grupo que es muy difícil Empezando por el partido de mañana Uno habla en la parte previa por lo que siente, por el plantel, por los futbolistas, por muchas cosas Pero la realidad la vamos a ir viendo partido a partido Además de que aprovechó para hablar sobre Jerry Mina y su última etapa en Barcelona La parte competitiva de la última etapa del Barcelona no lo favoreció Le hizo perder actividad en juegos, en ritmo Sin duda que fue un momento duro para él Es un jugador que le va a dar muchísimas satisfacciones a Colombia Ya se las ha dado Que tiene un futuro enorme dentro del fútbol mundial Tiene una capacidad que lo va a destacar sin duda Por su parte, el equipo japonés también habló en rueda de prensa Y aseguraron que será un partido difícil Mientras que su director técnico dijo esto Peckerman ha tenido cuatro años y yo solo he tenido unas semanas Si solo se tiene en cuenta eso no tengo las de ganar Pero he preparado a los jugadores en este tiempo lo mejor posible para llevar a cabo nuestro plan El director técnico también se animó a hablar de James Y cuál será su plan para detenerlo Es difícil saber quién lo va a marcar El equipo entero va a volcarse para poder controlarlo No le podemos dar tiempo ni espacio En cualquier caso nuestros jugadores seguro dejarán todo en la cancha Y así de seguro está nuestra afición Mañana Colombia 3-0 con Japón Los goles de James, Falcao y Jerry Mina Mi nombre es Aula Rechea y Colombia gana mañana 3-1 Goles de Falcao, 2 de Falcao y 1 de James Me llamo Mauricio y el partido de mañana entre Japón y Colombia Va a quedar 3-0 ganando Colombia Colombia va a ganar 3-0 3-0 vamos a ganar Vamos a ganar mañana 3-0, 2 goles de Falcao y 1 de James 2-0, mañana ganamos Muchísimas gracias a Mauro que es nuestro corresponsal en Rusia y nos compartió estas imágenes Por otro lado cracks nosotros también estamos muy ansiosos por el partido de mañana y como les dijimos en el video de ayer vamos a transmitir nuestra reacción en vivo a través de aquí en YouTube y también en Twitch Así que si nos quieren ir a seguir les dejamos el link aquí abajo en la descripción La idea es compartir un buen rato con ustedes y la transmisión empezará desde las 6 y 30 de la mañana así que no se la pueden perder En medio de toda la euforia el profe Pekerman aún no revela la onza inicial como es de costumbre pero nosotros nos animamos a darles el nuestro y estarían como titulares Suspiran el arco, Arias y Mójica como laterales, Jeremy Knight y Davison como centrales, como contención La Roca y Barrios, mientras que en el ataque estarían Cuadrado, James, Falcao y Muriel ¿Qué les parece cracks? ¿Cuál sería su onza inicial? Los invitamos a que nos dejen saber su opinión aquí abajo en los comentarios Desde el camerino mexicano se sigue hablando de la gran hazaña ante Alemania e igual que ayer los jugadores del tri siguieron hablando de la buena gestión de Osorio En este caso fue Jonathan Dos Santos quien dijo esto Se ha sido injusto en las críticas al profe, se ha demostrado en el proceso, ha tenido poquísimas derrotas y cada planteamiento que ha hecho lo hace por algo Sabe mucho de fútbol, sabe lo que hace, cada jugador en la posición que la pone sabe por qué lo hace Creo que las críticas las hacen solamente como dicen en México para chingar Y lo único malo es que ahora la gente se quiere subir al camión, la gente que lo ha estado criticando todo este tiempo Pero él está contento, tranquilo y pensando en el entrenamiento de ahorita Después del partido ya estaba planeando el siguiente entrenamiento y felices por él porque tiene más que merecida esta victoria Por otra parte Chicharito también lo defendió y aseguró esto El profe es de admirar y como siempre lo he dicho es un genio porque vive en una burbuja En un mundo paralelo al nuestro y futbolísticamente es fuera de serie, es un crack Cracks, para los que estaban preguntando dónde está la nueva intro que habíamos prometido Queremos contarles que ya está en exclusiva para nuestra cuenta de Instagram Y desde mañana la tendremos aquí en YouTube para estrenarla con el debut de nuestra selección Así que si la quieren ver antes los invitamos a que nos sigan en Instagram Felicitaciones a Millonarios que hoy cumple 72 años de historia Edwin Velasco es el nuevo fichaje de Once Caldas América se refuerza con Larry Vázquez Josimar Gómez es el nuevo refuerzo de Boyacá, chico Jerry Mina se animó a dar su top 4 de leyendas y esta fue su respuesta El portero es René Higuita porque es un portero que, un arquero que da mucha tranquilidad, dio mucha tranquilidad en el arco Y Carlos Puyol porque demostraba su jerarquía dentro y de la cancha y afuera de la cancha creo que era un líder El pibe Valderrama por su garra, por su manera de liderar y por su tranquilidad dentro del terreno de juego A ti no es Prilla, porque era un crack Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video